¡Ay! ¡Ay, no! ¡Ay, ya está otra vez! ¡Qué dolor de cabeza! ¡Qué yuca! ¿Cómo te tiene, Ros? Mira, puedes ir a distraerlo o no sé qué, pero yo me tengo que llevar a la camioneta. ¡Pérate, casano! ¡Ah, pérate! ¡Ya sé! ¡Hola, mi amor! ¡Ay, hola, cielo! ¿Qué tal? Todo bien. Mira, te equivocaste, ve. ¡Ay, gracias! Mi amor, Fíjate que te traje una pequeña muestra de todo ese amor que te tengo. ¡Ay, qué bonito! ¿Te gusta? Sí me gustó cuando me lo compraste. ¡Ah, ya ves! ¿Vos sabés que siempre te mantengo con detallito? ¡Ponemelo, ponemelo! ¡Ah, ahorita! Mira, ya nos vamos a ir. Mira, Baja, termina lo que quiero decir. ¡Ay! Sí, 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 mira, este, hasta aquí lo voy a dejar para que no peguen mucho. No, Mario. Sí, sí, porque creo que voy a moverlo. Vaya, mira, hasta aquí lo voy a dejar. Va. Sí, te espero afuera. Sí, espérame, espérame, yo lo guardo. este reloj se ve bien fino la verdad y no me has dicho que has comprado algo así con lo que vale este reloj me alcanza a tapar una moto para mí está bien caro me pareció raro verlo pues este me lo dio te acordas de Lolita mi amiga de allá de que vino que no se llama Carmen Carmen Lolita y entonces fue un regalo que ella me trajo lo que pasa es que no te lo había mostrado que raro que no me hayas dicho siempre me decís tu y lo raro sobre todo si es de tu gran amiga porque me mandas puesta lo que pasa es que cuando vaya a cenar contigo o cualquier cosita puede cenar a ver bien bonito pero no para ir al trabajo no este ok ok no sabía y por eso te pregunté solo es para cosas especiales y mira mi amor fíjate que tengo que visitar a un cliente crees que me puedes llevar ahorita si? si? esta bien yo soy yo blablabla ey shijjjjjjjjjjjf marinas ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hoy!